Buen día, hoy vamos a estar haciendo un video nuevo, vamos a estar actualizando el mod XP32 Maximum Skeleton Extended, estamos en la versión 3.94 y queremos actualizar a la última versión, la 4.31. Para poder hacer eso de la manera correcta hay unos pasos que hay que seguir, vamos a estar explicándolo. Como el video trata de una actualización, se sobreentiende que ya usted tiene los requisitos del mod instalado y tiene entonces instalado alguna versión que no va a ser la 4.31. Los requisitos, si usted quiere, nunca lo ha instalado y ve este video y quiere instalarlo, pues aquí hay unos requisitos que tienen que ser, hay que instalar esto primero y al final se instala el mod del esqueleto, nada puede reescribir el mod del esqueleto, eso es lo último que se instala, nada puede reescribir esto, esto es lo último que se instala. Tienen que instalar la versión 7.2 o más nueva de FNIS, este mod, el Net Immerse Override, ya viene incluido en Race Menu, en Race Menu también tienen que instalarlo y el famoso SKSE 1.7.3, que es la versión que debe estar corriendo por ahora. Una vez ustedes instalen eso, entonces ustedes pueden instalar el esqueleto. En el video, pues como dijimos, vamos a actualizar, tenemos que remover la versión anterior y actualizar, eso tiene una manera de hacerse. Para ello, vamos a abrir nuestro juego y allí vamos a empezar a explicar paso a paso cómo es que se hace. Bien, el procedimiento para actualizar el esqueleto que yo utilizo y nunca he tenido ningún tipo de dificultad ni problema, yo entro a una celda pequeña, verifico que no haya ningún NPC, que solamente esté en mi carácter. Y luego, lo que yo procedo es a remover todas las armas. Después que remuevo todas las armas, abro el en 100, busco la opción del esqueleto, pongo todos los varones en default y luego entonces abro el Race Menu y voy a Weapon y pongo todos los valores en 1 y 0 y guardo el juego. Esa es la manera que yo lo hago, para poder actualizar el esqueleto. Lo primero que vamos a hacer es remover las armas. Yo tengo Equipping Overhaul, oprimo F6, que es la tecla que viene por defecto para remover todas esas armas y lo que me queda por aquí es el Quiver y me queda por aquí el Axe. Vamos a verificar que no tenga más nada. Bien, una vez eso se hace, yo voy aquí al MCM, voy a Mod Configuration, navego hasta el final y busco la opción de XPMSE. Voy a Styles y todos estos valores, bueno, todos estos cambios que yo hice, yo los pongo en default. Por lo general, cuando usted abre el Race Menu y pone todos los valores unos y ceros allá, esto cambia automáticamente, no tiene que hacerlo. Pero siempre es bueno que verifique al cerrar el Race Menu que lo haya hecho. Una vez tenemos todos estos valores colocados en default, podemos hacer una copia de seguridad, por si acaso. Y entonces ahora procedemos a abrir el Race Menu, abrimos la consola de comando y escribimos Show Race Menu. Prendimos Enter y vamos a ir a esta sección donde están todas las armas. Todos estos valores tienen que estar en cero y uno. Por lo general, los valores de uno son los de las escalas y los demás son los que deben ir en cero. Yo le sugiero que antes de usted tocar esto, si no lo ha hecho, antes de tocar eso, si no lo ha hecho, vaya aquí a Preset, oprima F5 y guarde un archivo con toda la configuración que ustedes tienen ahí. Bueno, yo tengo ya aquí este que dice New Weapon Placement 2, tengo All Weapon Plus Sword Setup, y así cuando ustedes terminen el procedimiento de actualizar, simplemente cargan ese archivo, yendo aquí a Preset, yendo a F9, escogen ese archivo, le dan, y entonces el programa lo vuelve a cargar. Y vuelven entonces a tener todos los valores como estaban antes. Por ahora, vamos a empezar a colocar todos estos en 1 y 0, y una vez terminemos, entonces grabamos nuevamente el juego, y podemos abrir nuestro Mod Manager de preferencia y remover el esqueleto para actualizarlo. Una vez hayamos terminado de colocar todos los valores en 0 y 1, que son los valores por defecto, sugerencia, vamos a ir aquí a Preset, vamos a ir a F5, y vamos a guardar un archivo que le podemos poner el default. Ese archivo nos va a ayudar en un futuro, cuando tengamos que volver otra vez a actualizar el Mod del Esqueleto, a tener ya un documento que podamos cargar, que nos coloque automáticamente todos los valores en 0 y 1, así que nos ahorramos ese trabajo. Oprimimos la E y ya quedó guardadito ahí. Vamos a hacer una pequeña prueba, por ejemplo, si yo voy a F9 y traigo uno de estos archivos que yo tengo ya guardados, al ir ahora a Slider, después que lo carga, vuelven todos mis valores a estar como antes. Volvemos aquí a Preset, volvemos a F9, recuerden, F9 para cargar un archivo y traerlo, F5 es para crear uno, para guardarle cambios encima a los que ya tenemos. No se confundan, porque ya me ha pasado, y sin querer, me he equivocado de tecla, y en vez de cargar el archivo, lo he grabado encima y lo he dañado. Así que hay que tener mucho cuidado, F5 es para crear un archivo nuevo y para grabarle encima a ese archivo, cambios que hayamos hecho. F9 es para que lo cargue y lo traiga. Vamos a cargar de nuevo el que creamos hace un momento, el Default, y vamos a ir de nuevo otra vez, y tenemos que nuestras armas, todo entonces quedaría en 0 y 1. Ahora lo que procedemos es a salirnos del Race Menu y guardar nuestro juego. Como dijimos anteriormente, una vez nos salimos del juego, entonces procedemos a remover el mod desde el Mod Manager. Bien, una vez completado el proceso anterior que hicimos en el juego, podemos entonces ahora buscar nuestro mod del esqueleto y proceder a removerlo desde el Mod Manager. Una vez lo removemos, tenemos que correr el FNA10, para las animaciones que trae el Mod del Esqueleto. Y lo que vamos a hacer, por lo menos es lo que yo hago, vuelvo y recalco y nunca he tenido ningún problema. Yo no abro el juego, ni hago un New Safe para entonces limpiarlo con Safe Tool. No, yo prácticamente, una vez lo remuevo y corre FNA10, cargo el nuevo mod, que lo tenemos aquí, y lo instalo y vuelvo y corre FNA10. Y ahí yo actualizo el esqueleto. No he encontrado una guía buena, buena, buena. Bueno, si acaso ustedes encuentran algo y lo pueden postear en los comentarios, pues se lo agradecería. Porque he buscado, pero lo que encuentro obviamente es el procedimiento de instalación, el procedimiento de desinstalación. Pero no una guía que me explique cómo actualizar. Yo llevo tiempo haciendo esto, hace 5 años, nunca he tenido problemas. Es el procedimiento que yo utilizo, lo voy a compartir con ustedes. Y espero que si hayan tenido problemas en el pasado actualizando este mod, que es uno de los primeros que se instala cuando empezamos a bregar con la creación del carácter. Y eso pues tiene un orden de instalación y demás. Pues siempre puede tender a dar problemas. Si han tenido problemas, pues espero que la manera que yo lo estoy haciendo, pues les resulte. Una vez cargamos el mod, vamos a buscarlo. Y procedemos entonces a instalar con la 4.31. Y comenzamos el proceso de instalación. Recuerden que este mod va cambiando. Van saliendo cosas nuevas, las pantallas no van a ser las mismas, van a haber cosas diferentes. Ya en esa parte, usted tiene que saber lo que usted tiene instalado y qué es lo que usted va a instalar. De las preguntas que le haga, el mod aquí en la pantalla. Por ejemplo, si usted tiene física extension, pues tiene que dejarlo oprimido. Si usted no tiene física o no quiere instalar nada de eso, o tiene este fake physics, pues entonces usted tiene que saber lo que usted tiene instalado y decidir tomar la decisión de qué es lo que usted va a seleccionar. Yo pues tengo obviamente, pues física extension, pues lo dejo seleccionado y obviamente los mesh del esqueleto. Tengo race menu, si usted no tiene race menu y usted tiene en chance character edition, o estas otras opciones, o no quiere instalar nada, pues usted también lo hace, no instala nada. Y obviamente, pues no tengo nada de esto, yo le marco que no. En mi caso, Yo tengo muchas animaciones instaladas, pero no las voy a entonces, estas aquí vienen incluidas para instalarlas, pero yo ya tengo muchas de estas animaciones las tengo instaladas aparte, o sea que no las voy a utilizar desde aquí. Pero si usted no tiene animaciones de Pretty Combat Animation, que aquí están básicamente todas, y usted quiere probar, pues esto usted va escogiendo. Si a usted le gusta Arquería, Ranger, pues entonces usted selecciona lo que usted quiera aquí. Si usted quiere el ataque en la parte de atrás, pues usted selecciona cualquiera de esas opciones. Yo, eso pues no, no utilizo ninguno de esos. Si yo tengo un 0 por defecto, me gusta, y lo voy a dejar así. De ahí no voy a tomar nada. Usted simplemente, pues lee lo que le dice acá. La información que le dice. Y usted va escogiendo lo que usted quiere. Yo prefiero, pues, utilizar el mod como tal la parte. Y no tomarlo desde aquí. Igual, nada de esto. Yo lo utilizo. Si usted quiere utilizar esas opciones. Aquí hay una advertencia. Que aparentemente no hay un sonido compatible. Está... Ese sonido no está disponible. Así que yo le sugiero que entonces no lo haga. No instale nada de eso. Igual acá, ve. No hay disponibles estos sonidos. Así que yo le sugiero que deje eso en blanco y no lo utilice. Y aquí, si usted tiene algún mod de estos. Pues entonces usted lo deja seleccionado. Yo no tengo este mod, así que le pongo que no. Tengo un... Pues, por ejemplo, tengo este instalado. Pues entonces, dejo ese. No tengo deadly mutilation. Así que le digo que no. No tengo nada de Enderang. Le digo que no. Yo tengo este mod. Si usted tiene instalado Zeclab y tiene este mod. Verifique. Si al reescribirlo funciona igual. Si no funciona igual. Se supone que nada reescriba el mod del esqueleto. Pero usted tendría que sacarlo, reinstalarlo y hacer pruebas. Esto es cuestión de hacer pruebas, mi gente. Hacer pruebas y chequear. Pero se supone que la regla es que nada reescriba el mod del esqueleto. Pero si usted tiene instalado este mod, que viene para Nastic Reader, More Nastic Readers. Se puede utilizar con More Nastic Readers. Se puede utilizar con Zeclab como tal. Si usted lo tiene y al reescribirlo prueba y no funciona, pues intente sacarlo y volverlo a instalar. Si tiene More Nastic Readers, pues puede también reinstalar More Nastic Readers nuevamente. O sea, es cuestión de hacer pruebas. Yo le voy a decir que sí. Y después yo voy a hacer unas pruebas. Si tengo problemas, pues entonces yo lo saco y lo vuelvo a instalar. Una vez terminamos, volvemos a correr el FNAIS. Para las animaciones como tal del esqueleto. Se recomienda que estas dos opciones estén. Así que manténganlas seleccionadas. Y ya una vez terminemos de correr el FNAIS. Ya entonces actualizamos el esqueleto. Volvemos entonces al juego. Y cargamos, si lo hicieron, ¿verdad? Si guardaron el preset de los cambios que tenían en el arma. Lo volvemos a cargar y volvemos a guardar. Y ya de esa manera completamos el procedimiento. De actualizar el esqueleto. A la versión 4.31. Duda, pregunta. No le funcionó, no le salió. En los comentarios, sean específicos. Con lujo de detalle, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que él está haciendo? Porque pues yo no sé lo que ustedes tienen instalado en su máquina. Yo tengo lo mío, ustedes tienen lo suyo. Pero habría que entonces ver este... Qué ustedes tienen y cómo, de qué manera. Pues entonces podemos ayudarlos. Así que esperemos que el video les funcione. Si están en el procedimiento de actualizarlo. Y que puedan entonces, este... No tener dificultad con esa área. Así que mi gente, hasta la próxima. Gracias. Gracias.